Buen día, nosotros somos jóvenes investigadores beneficiarios de la convocatoria 874 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y hoy queremos compartir con ustedes algo de nuestra experiencia en el marco del proyecto titulado Calidad de Vida y Funcionalidad al Egreso Hospitalario de Pacientes Diagnosticados y Tratados por COVID-19 en Colombia. Mi nombre es Jennifer Ospina, soy enfermera profesional ingresada de la Universidad Nacional de Colombia y joven beneficiaria de la convocatoria de mis ciencias. Ser joven investigadora me ha permitido aplicar los conocimientos en investigación que he adquirido durante mi pregrado, ampliar mi conocimiento y mi formación en el área, conocer nuevas personas que aportan significativamente en mi profesión desde la investigación y aportar a la generación de nuevo conocimiento en las ciencias de la salud. Cordial saludo, mi nombre es Jorge Gerón y el ser joven investigador profesional me ha permitido desarrollar mis habilidades de investigación y apropiación social, establecer un relacionamiento internacional, fortalecer mi segundo idioma, ingresar a redes de conocimiento y tener el acompañamiento de tutores con amplia trayectoria. Esto ha cambiado mi perspectiva y me ha llevado a ver más allá del ámbito laboral y fomentar mi educación científica. Mi nombre es Emily Mejía y yo soy joven talento de pregrado. Para mí ser joven investigadora es aprender, aprender a creer en mis capacidades, a innovar, a trabajar en equipo, a buscar soluciones, aprender a ser creativa y curiosa. Esta oportunidad me ha demostrado que la investigación no es solo para unos pocos y que los jóvenes aún con poca experiencia tenemos mucho por aportar en este campo de trabajo. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.